...ilegal, en fin, bueno, varios temas que lo hacen una persona bastante particular. Hablando de eso, empezamos antes de hablar un poco de la política que está aplicando. Había últimamente un problema con la prensa, ¿no? Parece que es otro personaje, ya parece que, qué pena que Costa Rica esté entrando en eso, se ha dedicado a atacar a la prensa y en particular a un diario, al diario La Nación, ¿no? Al que criticó y, por esas casualidades de la vida, de pronto, una acción del Ministerio de Salud de Costa Rica determinó el cierre de una empresa, de una especie de parque, ¿no? Que pertenece al dueño del diario La Nación, ¿no? La coincidencia, obviamente, salta a la vista, si es que se puede llamar una coincidencia, no sé. Este, y además también un poco parece que fue hecho sobre la base de una denuncia anónima. ¿Qué hay de cierto de esta acción de parte del gobierno y si no es eventualmente una especie de acción intimidatoria? Claro, sí, ese tema ha sido convulso de la relación que ha tenido con ciertos medios de comunicación el presidente Rodrigo Chávez. Un poco de contexto, los miércoles, las despertinas, por decir, de Chávez han sido conferencias de prensa donde ha informado sobre las decisiones que está tomando sobre diversos temas. Y ha sido en estas conferencias donde se ha dedicado a atacar puntualmente a ciertos medios de comunicación de manera un poco tensa, de manera bastante tensa, ha sido utilizando incluso un lenguaje que no estamos acostumbrados para el puesto que tiene y entonces esto ha generado fuertes voces. Entonces, con el Grupo Nación, como usted lo indicó Francisco, incluso es una relación complicada porque fue uno de los principales medios de comunicación que sacó las noticias sobre su salida en el Banco Mundial por las denuncias sobre acoso sexual. Entonces, ya es algo que viene arrastrando y ha estado complicado. En el caso del Parque Viva, de nuevo para contextualizar, es que el Grupo Nación tiene diversos tipos de negocios. Uno de ellos es el diario o el periódico de la Nación, prensa escrita, pero también tiene un parque donde realiza diversos eventos masivos, conciertos, musicales, etc. Y fue cerrado porque no cumplía con ciertas directrices del Ministerio de Salud. Entonces, el timing en política, el tiempo, es algo que es importante siempre tener presente porque justo con un medio con el que ha estado su relación tensa, sucede después de esto y también con otros medios. Entonces, esto es algo que en un país donde la libertad de expresión, donde digamos un reporte, por ejemplo, de reporteros sin fronteras, sale que es uno de los que tiene la libertad de expresión más alta, donde no hay restricciones casi de libertad de expresión, ha generado mucho ruido y generó una relación tensa y complicada. Claro, eso es lo que llama la atención. Ahora, estas costumbres que él tiene, le llamas expertinas, da mala espina, ¿no? Porque era un poco lo que hacía también Rafael Correa, que dedicaba varias horas a hablar, ¿no? Y atacar un poco lo que hace también el presidente de México, AMLO, aunque él sí todos los días, ¿no? No una vez por semana, sino todos los días. Y ahora este presidente, que no es izquierda, más bien parecería alguien de derecha en todo caso, ¿no? Pero pareciera que tuviera también una... esa costumbre, efectivamente, de atacar, por lo menos, algunos medios de comunicación. Qué pena, porque Costa Rica sigue siendo hasta ahora, pues, un ejemplo de democracia, ¿no? Y, este, junto con Uruguay en América Latina, ¿no? Bueno, sí, quería, Daniel, algo más, ¿no? Sí, sí, exacto. Nada más, el término de expertinas se lo puse, es algo que se lo puse recordando como las mañaneras de AMLO, exactamente. Ellos le llaman conferencia de prensa de casa presidencial, eso es el nombre oficial. Ok. Bueno, este, a ver, ahora, en términos de su política, ¿cómo va? ¿Cómo va? Porque Costa Rica tiene serios problemas, ¿no? Este, la inflación entiendo que es la más alta, en estos momentos va más del 11% de inflación, la más alta en Centroamérica. Este, tiene un problema de deuda complicado también. Este, ¿cómo va en ese sentido? Este, ¿qué dicen los empresarios? ¿Cómo va el gobierno del señor, este, Chávez? Claro, la gestión, por ahora, si vemos los últimos estudios de opinión pública, goza de gran popularidad, el presidente de, este, el presidente Rodrigo Chávez y su gobierno, siete de cada diez costarricenses consideran que está siendo un buen gobierno, siete de cada diez costarricenses consideran que va a ser un buen gobierno durante estos cuatro años, entonces, me parece que en esos tres meses podríamos señalar que el manejo de las expectativas ha sido, ha logrado manejar muy bien el presidente y su gobierno, no solo por una muy buena estrategia de comunicación, que es algo que sí me parece que es positivo, que ha logrado conectar con la ciudadanía, y eso en estos tiempos con las y los políticos es algo difícil, entonces, creo que es un aspecto positivo que ha logrado conectar con la ciudadanía, una serie que está interesada en ver qué va a hacer o no, si va a cumplir o no sus promesas. Entonces, también recordemos que una parte de su gobierno, sus ministros y ministras vienen del sector empresarial, entonces, hay una buena relación con cierto sector empresarial, con ciertas cámaras, que incluso están ahí en gobierno, entonces, eso ha generado una buena relación. Va a estar complicada la economía, porque, como se bien lo señaló Francisco, es un 12% de inflación, es la cifra más alta desde el 2009. Las y los ciudadanos costarricenses no están acostumbrados a lo que es tener que ir al supermercado y ver todos los días más caros los productos, y la inflación está afectando principalmente en los productos de alimentación, entonces, lo va a sentir mucho, y también las que hacen más bajas son las que se ven muy afectadas. Por ahora, como lleva tres meses, es poco tiempo, veremos si logra mantener esta buena imagen que tiene y su estrategia de construcción de legitimidad, cuando ya empiece, y si la inflación se mantiene, va a estar más complicado, incluso por temas de presupuesto también, de poder llevar a cabo sus proyectos políticos, va a requerir este presupuesto, y si hay poco dinero, por decirlo más simple, se le va a complicar también. Ahora, ¿él ha lanzado algún tipo ya de reforma, alguna iniciativa, gran iniciativa, digamos, porque obviamente se supone que los primeros meses es cuando se aprovecha lo que se llama el estado de gracia, en fin, la luna de miel, para lanzar las principales iniciativas. ¿Cuáles son las principales iniciativas que ya ha comenzado, que ha lanzado? Bueno, una de las grandes promesas de campaña de él fue bajar el costo de la vida, y uno de los principales proyectos que ha intentado ejecutar lo que ha denominado la ruta del arroz, el arroz es un producto que se consume mucho por parte de la sociedad costarricense, entonces, por medio de una serie de decretos ejecutivos, se han intentado bajar el arancel y los precios, todavía esto no se ha visto, pero ya está en ejecución, ha intentado bajar el precio del combustible y el gas, de nuevo, todavía esto no lo estamos viviendo, pero es parte de sus promesas. Como son tres meses, lo que tenemos mucho son buen manejo de las expectativas y promesas, hay una serie de decretos ejecutivos que ha firmado, pero sus efectos todavía no se han sentido. De acuerdo, y en el Congreso, no recuerdo ahora, él tiene, me imagino que no tiene mayoría, ¿cómo está haciendo con las fuerzas en el Congreso? Exacto, es una muy buena pregunta. Recordemos que al nivel de poder o no, que tiene el presidente, el presidencialismo en Costa Rica, se reconoce como un presidencialismo débil, en comparación con otros países de la región, entonces requiere una relación constante, un diálogo y negociación constante en el Congreso para que le aprueben ciertas medidas, por ejemplo, el presupuesto, que ahora están en negociación, porque en noviembre tiene que ser aprobado el presupuesto del Poder Ejecutivo, colocar cualquier, comprometerse a cualquier deuda, tiene que ser aprobado por medio del Congreso, entonces también requiere un diálogo y negociación, y es un gobierno en minoría, solo de 57 personas diputadas que conforman el Congreso Nacional, él solo tiene 10 de su bancada, entonces está obligado a negociar y a dialogar. Ha mandado señales mixtas, hoy ya se reunió con el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, se ha intentado reunir con ciertas bancadas, entonces parece ser que ya está entrando una ruta más de diálogo y negociación y no de confrontamiento y ataque, que es desiable para la gobernabilidad, sin duda. Claro, sí, claro, por supuesto. Ahora, otro tema también, ¿cómo va el tema de los refugiados? Yo sé que ahora Costa Rica está recibiendo a muchos refugiados, en particular de Nicaragua, ¿cuántos más o menos han llegado a Costa Rica? Sí, exactamente. Se recibe mucha población migrante, y principalmente población migrante es la nicaragüense. Entonces, el dato que tengo, que recuerdo haber visto la ACNUR, que es la agencia de los refugiados de las Naciones Unidas, que a febrero de este año, en los ocho meses previos, habían 150.000 personas desplazadas. Eso es un porcentaje para Costa Rica, que es 5 millones de personas, como un 2, 3%, y estos números no han bajado en estos meses, según han dicho los expertos en el tema migratorio. Entonces, genera alguna presión, porque requiere dar condiciones humanitarias, y debido a la situación de Nicaragua, siguen entrando y solicitando un refugio. Nicaragua, entonces, todos los meses. ¿Y las relaciones con Nicaragua, a pesar de que, porque, ¿cómo se mantienen? Sí, son tensas las relaciones con Nicaragua, a nivel de diplomacia. Recordemos que a nivel de comercio, siempre se ha mantenido, porque todo el ismo centroamericano, está muy unido a nivel comercial, y mucha mercadería pasa por tierra, entonces a nivel de fronteras y así, se ha mantenido, pero a nivel de diplomacia, no tienen, es una relación, de nuevo, también tensa. El gobierno pasado, abiertamente se había señalado que era un gobierno autoritario, y no reconocía las últimas elecciones. Este gobierno, cuando asumió Rodrigo Chávez, mandó algunas señales confusas, diciendo que quería restablecer la embajada, pero al final no se ejecutó. Esta idea. De acuerdo. Ahora, hablando de inmigración, entiendo que Costa Rica firmó un acuerdo con Estados Unidos, sobre el tema de la migración, ¿es correcto? Sí, sí, ha tenido alguna, no, no, tiene, uno de los principales temas de agenda de los Estados Unidos, es el tema migratorio. Acuerdos en concreto, no manejo el dato, si ha firmado, tengo entendido que no, pero siempre recibe cooperación en este tema de parte de los Estados Unidos. Claro, porque buena parte de los que pasan por Costa Rica, hay muchos, bueno, venezolanos que pasan por Panamá, ¿no? Además, en condiciones muy complicadas, pasan por Costa Rica y ahí se van hacia el norte, ¿no? A Estados Unidos. Entonces, claro, eso obviamente interesa a Estados Unidos. Tenía una pregunta también sobre estos hackers rusos, esa banda de hackers, ¿no? que hicieron destrozos, entiendo, en el sistema informático de varios establecimientos estatales de Costa Rica y ellos siempre piden un rescate. ¿Qué pasó ahí? Se restablecieron, digamos, ¿lograron arreglar las cosas? ¿Pagaron el rescate a estos delincuentes rusos? Sí, hubo ataques fuertes en las bases de datos, eso afectó la Caja de Constitución y Seguro Social, afectó también el Ministerio de Educación, se recibieron amenazas, pero ni este gobierno ni el anterior aceptaron dar ningún tipo de dinero y ya se logró restablecer los servicios. Ya, no han pagado ningún tipo de rescate, porque eso es lo que ellos hacen, atacan y después piden un rescate para permitir que se restablezca. Ok, muy bien, muy interesante, pues vamos a estar al tanto de lo que pasa con este nuevo presidente, efectivamente son solamente tres meses, normalmente se hace un pequeño balance a los tres meses o cien días, ¿no? Así que, gracias por estas informaciones y pues, seguimos en contacto. Hasta, Francisco, muchas gracias, hasta luego. Muy bien, recordemos, no, ya la contestamos, ya la contestamos, así que hacemos una pausa y regresamos. La información del análisis más completo, en el horario estelar de TV Perú, de lunes abiertos a las siete, los sucesos más relevantes, en ¿Qué está pasando? con Jennifer Cerecida, a las ocho, en la zona del árbol,